Bueno, todo esto termina otra vez con los periodistas siendo los responsables. Nuevamente, para mí algo ocurrió porque cambia el tono. Las notas de seguidores por lo general son buena onda. Cambia el tono y va a un lugar de... Bueno, se dicen muchas cosas, pero no lo explicó. Es imposible creerle a Paredes porque, a ver, si no se tendría que explicar por qué Linda Raff, que es la mujer del Papu Gómez con quien viajaban en familia Disney, por ejemplo, con Paredes, con Di María, dejó de seguir a todas las mujeres y a los futbolistas de la selección también en las redes sociales. ¿Por qué se dejaron de interactuar en cada una de las publicaciones que tienen en las redes? O sea, es evidente que algo pasó. ¿Qué Linda es algo de Internet? ¿Es algo de la prensa? A mí no me gusta porque parece como que realmente somos los malos de la película cuando... Es un invento nuestro. Vos podés decir, mirá, yo de este tema no voy a hablar, no quiero ahondar en detalles. Pasaron cosas como pasa en cualquier grupo y se termina ahí. Tal cual. ¿Me parece? Yo creo que Paredes tiró la pelota. Yo no le creo lo que dijo a Leandro, honestamente. Yo creo que acá pasó algo y acá hay una clara ruptura de relación del grupo con Papu Gómez. Obviamente, es su palabra y la respeto. Ahora, no creo que sea lo que él dice y no creo que la culpa haya sido nuestra en este caso. Cuando hay culpa del periodismo, nosotros mismos somos los que nos encargan un poco de decir, che, esto está mal, no se dijo bien. Pero en este caso puntual, todos los caminos conducen a una ruptura de relaciones. Esto que aporta Anto, que me parece muy significativo, que es la esposa del jugador, cortó vínculo con todos, relaciones con todos. Y el jugador está en Argentina y no se lo vio con nadie. Con nadie. Con nadie. O sea, se transformó en un jugador excluido, un campeón del mundo del grupo de jugadores de la selección. Y aparte... Ahora, para mí Papu Gómez está muy mal asesorado. Muy mal asesorado. Porque esta situación amerita que él se preste una conversación a una charla, y lo digo con mayor respeto, con la mejor relación que tengo con Papu, a quien escribí en varias oportunidades para ver si tiene ganas de hablar o demás, y aclarar esta situación. Es decir, la verdad, pasó tal cosa. Si no querés contar lo que pasó, sí, la relación no está atravesando un buen momento, y estoy distanciado de mis compañeros de la selección. Punto, se terminó. Listo. Ahora, el que caso otorga, dice, ¿no? El que caso está otorgando. En este caso, el silencio, Papu Gómez está otorgando los rumores de brujería, de esto y lo otro. Después ya se inventaron pavadas, pero barbaridades. Ahí sí hubo barbaridades de alguien de la prensa que tiró de laica a la esposa de los jugadores. Eso es una pavada total, 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 total. Porque en ese caso, si hubiera pasado eso, la mujer se hubiera dejado con su matrimonio, ¿no? Totalmente. Además, si eran amigos. Yo creo que la parte de laica... No, no, no. Para mí eso es una barbaridad, y ahí es donde los límites ya superan absolutamente todo. Ahora, el otro, el tiempo le fue dando la razón, que había ocurrido algo que tiene que ver con estas creencias que tiene el grupo respecto a la brujería. No, 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 no llamo brujería. A las energías, porque brujería es una palabra... Pero sí a las energías, ¿no? Sí, total. A las energías. Entonces, digo... En esto que dice Paredes, además, en la justificación, dice, bueno, porque cuando uno está bien, te salen a pegar. Es algo que muchas veces se usaría para los clubes, ¿no? Si Boca está bien... Ahora, a la selección argentina le vamos a pegar los argentinos. Pero aparte, ¿para qué no vamos a pegar? Estamos felices todos. Si hubo una selección que marcó agenda con el periodismo, y creo que acercó las partes, salvo esa grieta que se generó. Y él se dedica justamente a decir eso, el salvo. No, no, pero por eso... No, digo, porque a veces generalizamos el periodismo. En el mundial hubo un solo momento donde la selección no fue de la mano del periodismo, o viceversa, en realidad. El periodismo no fue de la mano de la selección, que fue cuando Depol quiso jugar un partido que no estaba desde lo físico bien, y Escaloni salió a decir, ¿ustedes para quién juegan? No, nosotros jugamos para nosotros, que somos periodistas, tenemos que informar. No jugamos para nadie. Ahora, después, la selección siempre fue muy bien custodiada por el periodismo. Porque además nos devolvía una buena imagen. No es que se halagaba por halagar. Yo estuve allá en Catar, y no es que se halagaba por halagar. Pero no se le agarra con el periodismo. Yo no sé por qué lo toman con el periodismo. Y si, ¿qué vas a decir? Se lo toman con el periodismo malo. Hay periodismo malo y bueno, como jugadores buenos y malos. Obviamente, pero esto salió de todos lados, y no sale de periodismo. No, pero no estoy diciendo... En esta no, pero hay muchos casos. Claro, que hablemos de los otros casos. Ahora, en este... Para mí... En este caso, primero no lo nombra. Ya te da una pauta. No lo nombra en ningún momento. Dice él, él no nombra al papu. Cuando vos tenés algo de cariño, no lo nombra. Hasta te empezás a reír. Hablás en forma genérica. Hablás en forma genérica. Y dice que el grupo está bárbaro. ¿Para qué tenés que aclarar que está el grupo bárbaro? O sea, yo creo, y la verdad es un problema de ellos, más allá de lo que me sorprende que es lo que haya pasado. Creo que ellos deben haber dicho... No salgamos a hablar de nada. No digamos absolutamente nada. Pero lo están haciendo crecer el tema así. No, yo no digo que esté bien. Creo que lo que está sucediendo... Yo estoy de acuerdo con Pablo. Tanto de los dos lados creo que tendrían que haber aclarado un poco la cosa. Porque si no se empiezan a inventar cosas. Podés pensar absolutamente cualquier cosa. Yo, a ver, ¿cómo te puedo decir? No lo voy a decir ni nada. Estoy seguro de que... Pasó algo. Por dónde pasó. Ah. Sí, por dónde pasó y qué pasó. No sé cuánto, cómo, todas las cosas que se inventaron. Sí, sé que el grupo cree muchísimo en esto que dijo Pablo de la energía. Y creo que ha pasado las cosas por ahí. Ahora, después lo tienen que contar ellos. Si estoy de acuerdo con Pablo, yo del Papu Gómez sí saldría a aclarar. El tema es que hay dos cuestiones. Primero es un tema muy delicado que involucra a otras personas, en este caso a los chicos. Entonces los protagonistas pueden salir a decir, pero hasta ahí. Porque no podés entrar en demasiados detalles porque exponés mucho a alguien. Y es un tema que el Papu no va a decir, sí, bueno, hubo algo de esto o no. O mismo sus compañeros tampoco lo van a decir. Queda muy expuesto porque el Papu era parte del primer, del grupo principal. No era un futbolista perdió bajo. Lo que vamos bien. Era un jugador que se sentaba con Messi al lado a hacer un vivo en el medio del Mundial. Y que era uno de los divertidos. Tiene la selección acá. No, el Sevilla no lo deja venir. Todos sabemos que en el fútbol es imposible que el Sevilla no te va a dejar venir. A un jugador lesionado. A un jugador lesionado, a una celebración. Primero. Segundo, la pregunta que le hacen a Scaloni y le pregunta al Papu Gómez, dice, no, 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 general. No le dicen, mande un beso o esto es parte del grupo. Nadie habló de él. Nadie se encargó de decir, bueno, saludo para el Papu que no está acá con nosotros en la celebración. Claro, lo que está diciendo. Y una remera del Papu. Y además hay una tercera cosa evidente que fue, y ya me siento indiscreción, cuando viene en el micro. Él era parte del grupo, parte del folclore, digamos, que creó esta selección. Y bueno, y se los ve totalmente distanciados. Pasamos a Romay del Papu, riéndose todos juntos. Eustamendi con el Papu todo el tiempo. Papu solo y el único que le mete el laico tal y para adelante es Diego Martínez. Y la última es las relaciones. Cada uno se enoja de manera diferente. Yo vi el Sevilla fue a jugar la final del Europa League y vi fotos que se sacó con Acuña y todo. No quiere decir de que no se hablen más. Y otros quizás se hayan enojado y no se sacan una foto nunca más. O el Papu mismo se ha enojado con ellos. No sé cómo es, pero la reacción de cada uno dentro de lo grupal es totalmente diferente de uno u otro. Yo lo que no puedo creer es que el diálogo no pueda reconstruir determinadas circunstancias. Si vos estuviste tan cerca, tan cercano, si ofreciste una disculpa y si no lo hiciste, estás a tiempo de hacerlo. Más allá que después te la acepten o no, pero por lo menos dejar constancia. Y si te equivocaste, si el Papu se equivocó con el tema de energías y demás, que llame a una conferencia o que dé una nota y diga che, la verdad estoy arrepentido, se malinterpretó lo que quise hacer, quiero pedir disculpas a mis compañeros y ojalá algún día acepten mis disculpas. Lo digo de todo corazón y acercá la parte, digamos. Pedir perdón no es una majeza, es algo hermoso pedir perdón. Y ser disculpado es lo más lindo que te puede pasar en la vida. Entonces, la verdad, me equivoqué, punto. Y ahí hay que ver el tenor. Yo estoy de acuerdo con vos, pero hay que ver el tenor. Pero el silencio, Jorge. No, el silencio estoy de acuerdo. Veo las imágenes acá en redes, está Papu con amigos, qué sé yo, cosas. O sea, con un chico que es muy amigo de él, que es Pampita, que es, si no me equivoco, presidente del club Albiar. Él estuvo mucho con él, es muy amigo del chico. Sí, yo le diría que sí, que tendría que salir a aclarar las cosas. O mínimamente a decir su verdad, ¿no? Por supuesto, porque están diciendo un montón de pavadas que no tienen nada que ver. Yo soy un convencido que creo que tiene que ver con esto que dijiste vos, con el tema de la energía y demás. Ahora, ¿cuánto? Yo qué sé. Tiene que haber sido bastante notorio o el tenor bastante grave, porque para que se enojen de determinada manera, o se distancien o llamarlo como quieran. Bueno, en fin, pero lo bueno del hallazgo de Ezequiel es que se animó a preguntarle. Sí, está bien, cómoda, pero hay que hacerla. O sea, hay que hacerla. Y yo creo que hay que hacérsela a los jugadores de la selección. Hay que hacérsela, no a todos hasta hartazgo, digamos, pero de última, del mismo modo que le decimos a Papu, mirá, tiene que salir a hablar, alguien de la selección debe salir a hablar. Quizás Caloni. Quizás Caloni. Porque además, en este idilio que hay con la selección argentina, también el manejo del grupo fue algo que se le destacó a este cuerpo técnico. Y esto es parte del manejo del grupo. Lo más destacable para mí. ¿No? Indudable. Sí, sí, puede ser, pero es parte del manejo del grupo. De todos modos, también entra en un segundo plano que justo se da en un momento en el que quizás, en lo futbolístico, Papu Gómez posiblemente pudiese alejar de ser parte de las próximas convocatorias. Fue una cuestión de edad, de recambio. Entonces, si no se resuelve ahora, va a ser algo que va a quedar ahí, en el olvido. Y el mito quedará siempre. Y quedará ahí dando vueltas. ¿Por qué no volvió por la selección? Que no deja de ser injusto porque también es parte de un plantel que fue campeón del mundo, ¿no? Sí, si fuese, por ejemplo, Enzo Fernández. O Julián. Sería Manotónico. ¿Por qué no venir? No hay ninguna razón para no venir. Claro, claro. Sí, es verdad. Quizás la decisión de Caloni para cuidar el grupo es esa. No convocarlo más. Está bien. Aunque después tenga la justificación deportiva. Pero hay que hablar. Pasa que las cosas cuando quedan en el aire es muy difícil. Tampoco sabemos dónde va a ser su carrera futbolística, ¿no? No. No. Crece mucho el tema. Qué incómodo para los jugadores que son campeones del mundo y que comparten con él. Por eso dije. Porque Peña, Montiel, son futbolistas que no se los ve muy allegados, pero sí hay fotos. Cuando jugaron con Juventus, Di María y Paredes, no se acercaron a hablar con él y a sacarse una foto, ni a felicitar, ni a saludar al papu. Pero para ellos sí debe ser bastante incómodo. Lo propio Paradibu, que es el único que le da como algún apoyo, algún like. Y quizás está en el medio también de esa situación. Pero qué incómodo cuando estás mal con alguien y no te lo querés cruzar. ¿No? Qué feo que se ve. Estás muy enojado. Sí. Por eso digo, no sabemos puntualmente qué es, pero es algo que enojó mucho, se ve, que algunos jugadores. Sí. ¿No?